Y bueno, con respecto a la obra de INCOSI, también fue nuestra Dirección Nacional quien coloca nuestros referentes ahí y la Dirección Nacional decidió que mi persona fuera la que ocupara el lugar como trabajador. Hoy tenemos acá en el plenario representante delegado de la empresa INCOSI y creo que si algo me ha caracterizado es que como trabajador he tenido una postura como tiene que ser, digna de un representante sindical, con legajos muy bien, sin llevadas tardes, sin sanciones, sin suspensiones y con una asistencia perfecta en obra. Como tiene que ser, hoy el sindicato invirtió mucho en mí, en lo que es capacitación. Estuve mucho tiempo de repente con fueros para poder realizar todos estos cursos en el exterior, pero hoy llegó la hora de que yo esté en obra y vuelque mi experiencia y mi formación en los compañeros del centro de trabajo y aquí en la departamental. Y creo que esa es la diferencia con, de repente, algún compañero que militó antiguamente y que malutilizó la herramienta producto de la ignorancia, la falta de cultura y el desconocimiento y también capaz que de las posibilidades que antiguamente hubieron que no se podía salir de acá de Florida militar. Entonces capaz que de repente el compañero se siente con una autoestima muy baja y ahí encuentra alguna diferencia que yo no la canalizaría por ese lado de la agresión. Es más, lo invito a que el compañero venga porque también tengo deseo de compartir toda la experiencia que he adquirido en todo este tiempo para con él, para que esta departamental siga creciendo. ¿Vale? ¿No?